El futuro no puedes controlar, te sorprende para bien para mal Y al doblar la esquina puede cambiar, tu destino, tu forma de pensar Convertirlo todo en algo especial, darte eso que no puedes comprar O fundirse en negro y ser tu final, perseguirte como una enfermedad Aún recuerdo esa mirada, nadie me ha mirado igual Siento el daño que te hice, no poderlo reparar Cada momento hay que apreciarlo, cada segundo es vital Se nos escapa entre las manos, lo más preciado, lo esencial La moneda en el aire, puede ser que esta vez salga bien Perdedor estás dichado sin más, somos héroes de la noche al final Mala suerte se podría decir, pero yo daré la vida por ti No hay lugar donde me pueda esconder, y hoy la muerte se muere de sed Ya da igual lo que me pueda ocurrir, pero no lo que te pueda pasar Aún recuerdo esa mirada, nadie me ha mirado igual Siento el daño que te hice, no poderlo reparar Cada momento hay que apreciarlo, cada segundo es vital Se nos escapa entre las manos, lo más preciado, lo esencial La moneda en el aire, puede ser que esta vez salga bien Estuvimos a punto, tantas veces y no pudo ser Cada momento hay que apreciarlo, cada segundo es vital Se nos escapa entre las manos, lo más preciado, lo esencial Cada momento hay que apreciarlo, se nos escapa, no lo es Cada segundo es importante, tenemos tanto que aprender Cada momento Cada momento Cada momento Cada momento Cada momento Oh, 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 oh Oh, oh, oh